La entrega de un lote de alimentos destinados para cerdo, esta entrega consiste en una contraparte, como ya le mencioné, son 40 sacos de alimento de desarrollo especial para engorde de un lote de 10 cerditos y un lote de 10 sacos para gestación, para cerdas que van a ser puestas a, verdad, que son cerdas reproductoras. Este consta de un, el precio o el costo para nosotros como contraparte es de 32.800 lempiras, lo cual viene a fortalecer el tema de seguridad alimentaria y nutricional en las comunidades, fortalece el trabajo en equipo y aparte de esto, verdad, es diversificar la actividad agropecuaria del municipio. Eso es uno de nuestros enfoques. Estos sacos contienen 100 libras cada uno y que, verdad, ese es un lote de alimentos que servirá para un primer ciclo de producción, es decir, un ciclo que estará durando alrededor de seis meses. Son 14 familias beneficiadas, verdad, de la comunidad de La Sabana, con este proyecto, quedando en consideración que en un futuro, verdad, igual se seguirá brindando el apoyo, aparte de la asistencia técnica que se les brinda a ellos. Siempre a la par con la municipalidad en este caso, porque de una u otra manera es la autoridad y estamos trabajando vinculados con estas comunidades que están dentro del municipio de Puerto Cortés. Sí, realmente estas comunidades fueron bastante impactadas. Hemos hecho varias actividades con ellos, pero verles ese grado de compromiso y no dejarse estar vencidos a pesar de todo el impacto que ellos tuvieron en esta situación climática, pero ellos están siempre presentes con ese deseo de emprendimiento y sobre todo con esas ganas de poder salir adelante y hacer un cambio de vida dentro de sus familias. No, pues alegre, porque están cumpliendo con lo que prometieron. Sí, ellos prometieron y ahora están cumpliendo. Agradecemos a la municipalidad por el gesto que nos está brindando este día. Ahorita tenemos, para engorde, tenemos 10 animales. Y tenemos para procrear tres y el barraco. Son cerdos de engorde. Tenemos 14, creo. Pues que tenga su alimentación a tiempo y el agua, más que todo, para que el desarrollo de ellos no se detenga. ¡Gracias!